El Radiolibro del Bicentenario Batalla de Carato, 19 de abril. La provincia heroica de Chupaca, en Junín, fue el escenario de esta contienda donde valerosos peruanos entregaron su fuerza y aliento en defensa de nuestra patria que atravesaba la dura guerra del Pacífico. El martes 19 de abril de 1882, todos los chupaquinos se unieron y organizaron para evitar que el enemigo ingrese a este pueblo de hermosos paisajes andinos. Días antes, el comandante chileno Stanislao del Canto envió el siguiente ultimátum que al término de la distancia entregue 200 doncellas al cuartel general, caso contrario la ciudad sería arrasada. La respuesta del pueblo fue admirable, luchar contra la fuerza de sus manos para proteger a su comunidad. La mañana del 19 de abril, la guarnición más numerosa de guerrilleros, al mando de Don Jacinto Dorregaray, se instaló en la colina de Huicaurco, baluarte de la ciudad. Otros destacamentos fueron enviados a las entradas de la ciudad con la misión de interponer el paso al enemigo. Lamentablemente, esto no se pudo conseguir. Los chilenos con sofisticadas armas ingresaron a Chupaca a raudo vuelo y al encontrarse con las fuerzas locales se enfrentaron en una cruenta batalla. Los chupaquinos solo contaban con sus herramientas de trabajo y aunque el vigor y gallardía les sobraba, la superioridad militar del enemigo determinó su triunfo. Los chilenos obtuvieron la victoria y al siguiente día procedieron a incendiar y destruir la ciudad. El héroe nacional, Teodoro Peñalosa, fue quemado vivo con su madre. La valentía de los chupaquinos quedó grabada en la historia por defender y resistir ante el enemigo como bien caracteriza a nuestro pueblo. Unidos y organizados, fortalecidos por el inmenso amor a su comunidad y a sus tierras. Batalla de Carato Nacional